y ya estamos de regreso en Chica al Día y tenemos en el estudio a Guillermo Aldana fundador de Aldana Láser. Hola Guillermo, buenos días. Contentísimo de estar contigo. Yo también estoy muy contenta. Mira, fue un placer conocerte el día que estuve por allá por Aldana estuvimos conversando. Muy cómico porque Alexis cuando lo chequeaste, porque además déjenme decirle que cuando estuve en Aldana Láser, el trato fue espectacular, nos hicieron un recorrido por todo, por toda la estética, allí pueden ver el video, en donde además tienen pues máquinas súper avanzadas. Eso que ustedes ven allí, que es esa pantallita, hace muchas funciones porque no solo uno puede verse todo lo que le están haciendo, sino que además, Guillermo te va mostrando todos los defectos, imperfecciones, todo lo que tienes, casi que tienes que volver a nacer, mi amor. Sí, bueno, yo siempre trato de hacer un pequeño disclaimer cuando vengo a estos programas, pues porque yo no tengo licencia médica en los Estados Unidos, así que lo que soy aquí es el director general de esta institución y sigo siendo la de Venezuela, que vamos a decir, fue la casa matriz donde se originó todo esto, hace ya 24 años, parece mentira todo el tiempo que ha pasado. Nosotros fuimos los pioneros del láser en el país, fuimos los que llevamos el primer láser en materia cosmética y de allí se generó una historia alrededor de eso, que bueno, son 24 años, que no es fácil de resumir, ¿no? Que se dicen fácil, 24 años, no, no, no. Sí, pero fíjate que lo interesante que comenzamos como un servicio de atención a los pacientes, en este caso, en Venezuela, y luego se fue transformando la clínica un poco hacia lo que es la parte institucional educativa, porque nosotros fuimos los que llevamos los primeros cursos universitarios, que fueron avalados por la Universidad de Carabobo, y formamos 100, 226 médicos, no solo venezolanos, sino latinoamericanos, en una institución que bueno, yo gracias a Dios pude presidir y fundar también, y ese fue como el punto de partida de todos los médicos que hacen esta especialidad en Latinoamérica, que se llama medicina fotónica. Y ustedes fueron los pioneros en Venezuela. Sí, fue el primer láser que llegó al país para dermatoestética, fuimos nosotros los que lo llevamos. Porque además, muchos famosos en Venezuela, iban al dana láser, y cuando tú le preguntabas, oye, ¿qué te hiciste? En al dana láser, tal cosa, me hicieron aquí, me hicieron allá, la depilación láser, el retoquito por aquí, el botox, y todas esas cositas que a uno, yo la llamo magia, particularmente yo la llamo magia, porque todos lo necesitamos. Y me estabas hablando justamente de que fueron fundadores, por cierto, también tuvieron una fundación. Sí, tuvimos una fundación, cosa que nunca olvidaré, lamentablemente, a mi partida de Venezuela, la fundación se quedó sola porque nadie ahí puede trabajar y quiere trabajar a Donorin, o casi nadie. Esa fundación duró como por seis años, se llamaba Pocas Huellas, y creo que llenamos de verdad un espacio que estaba vacío y se ofreció un servicio estupendo en torno... ¿A qué se dedicaba? Al tratamiento de cicatrices, sobre todo cicatrices posterior a traumatismos. ¿A niños, a adultos? No, cualquier persona de bajos recursos, porque hacíamos estudios socioeconómicos y la fundación financiaba todo el tratamiento de esa persona hasta el final. Ay, Guillermo, pero mira qué interesante. Sí, y en la de estas cicatrices que son terribles, que se llaman queloides, que siempre yo las describo como un monstruo con vida propia pegado a una persona. Tal cual. Bueno, hicimos una experiencia enorme en cuanto a lo que es la atención de gente de bajos recursos en Venezuela. Se trataron casi 1500 pacientes en esos cuatro años. Eso de verdad era algo que nos llena mucho de alegría y orgullo. Pero imagínate vivir en Venezuela y poder contar con una fundación que tú digas, wow, tuve un accidente. Yo tuve un accidente muy pequeñita, una niñita me empujó y tuve una cicatriz gigantesca desde arriba, que te estuve comentando el día que estuve en Aldana Láser, y pues me quedó una cicatriz en el labio. Y fue muy traumático para mí, de muy niña, tener ese labio siempre hundido allí. A medida que iba pasando el tiempo, gracias a Dios, tengo buena cicatrización y no formé queloide. Ahora, ¿por qué me quedó esa cicatriz ahí hablando tú de cicatriz ahora? Es que es un tema, es que fíjate, hasta ahora no tenemos absolutamente ninguna tecnología de mano que nos pueda borrar una cicatriz. Por eso se llamaba pocas huellas y no sin huellas, porque siempre hay algo que te va a quedar. Oye, pero de haber tenido una cicatriz que a lo mejor invalidaba tu vida, porque recuerda esos queloides pican mucho, sobre todo en la noche, no los dejan dormir. Y son bultosos, feos. Son bultosos. A devolverle esa alegría a la gente, después de haberle resuelto su problema, a pesar de quedar una marca allí indeleble, porque es para toda la vida, pero de verdad hicimos una labor estupenda. Y fíjate que eso, a veces uno hace cosas creyendo que solamente ese es el fin de darle esa alegría a esa gente. Eso después valió, nosotros nos ganamos dos premios importantes en Europa a consecuencia de estos tratamientos de esas cicatrices. Pero claro que tenías que ganarte. Sí, desarrollamos nuevas técnicas en torno al tratamiento de las mismas. De verdad fue una cosa muy enriquecedora. Más allá nos proyectamos, pues un poco internacionalmente con estos mismos tratamientos. Y entonces, a consecuencia de eso, casas comerciales que hacen láseres en el mundo, nos dieron a nosotros para hacer investigación. Entonces, Aldana se transformó en un centro de atención de pacientes, una fundación, el centro educativo del que te hablé y un centro de investigación. O sea, llegamos ya de verdad a lo que yo pienso que es como que el objetivo a lograr de una persona que trabaja en medicina. Yo soy médico en Venezuela, tengo 30 años de graduado, soy médico también en España porque revalidé mi título y en Colombia. Pues aquí no, porque llegué muy mayorcito ya y los estudios de reconvalidación de medicina aquí son muy difíciles. Pero yo creo que me ocupo de uno de los trabajos más interesantes en la institución norteamericana, que es encargarme de que mi médico y mis norprisiones estén total y absolutamente entrenadas y capacitadas. Las mandamos a cursos dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos para completar y enriquecer pues todo ese tratamiento que brindamos porque obviamente la gente a veces dice láser, es láser. No, no. Láser es una herramienta muy importante que te puede dar muy buenos frutos, pero es una herramienta muy peligrosa que te puede quemar en malas manos, quiero decir, en manos que no están entrenadas, puede ser virtualmente un desastre, sobre todo cuando estás trabajando en la cara. Ahora, imagínate lo beneficioso que puede ser para muchas de estas personas que entran al Dana Láser a trabajar y están supervisadas por ti. No solo van a aprender, se van a enriquecer, como tú lo dijiste, en hacer tratamientos beneficiosos, en que todas las personas que vayan al Dana Láser salgan contentos. Además, a todos le hacen un previo chequeo cuando llegan al Dana Láser. Yo estuve la suerte de ir con Susana, nuestra periodista, y Susana se está haciendo también el moldeado. De hecho, a mí me toca mañana, tengo mi cita mañana, para hacer mi moldeado corporal porque yo necesito esa cinturita que no tengo. Pero para moldeado más todavía. Ay, por favor, Guillermo, por favor, por favor, quítate la venda de los ojos, no seas mentiroso. Además, en al Dana Láser te pueden hacer ese tratamiento que tú necesitas con toda la responsabilidad del mundo, puedes ir con los ojos cerrados, vas a confiar en que te van a dejar como nueva, vas a quedar como una princesa. En estos días, bueno, cuando estuvimos, me encontré a Cintia, Cintia Lander, que estuvo allí también de visita, y andaba celosa porque yo te estaba visitando también en al Dana Láser. Lo que pasa es que Cintia es una hija para nosotros. De la casa, de toda la vida. Ya tiene, desde que ella ganó Miss Venezuela, y desde esa época, tenía 19 años, ella empezó a ir al Dana, en ese momento, para lo que yo pienso que es interesante. Sí, Quinquirá Delgado también. Sí, Quinquirá toda la vida con nosotros. Cuenta todas las mujeres famosas que tienes allí. No, es que es imposible, porque es que realmente toda la farándula venezolana pasó por la clínica en su momento. Por favor, nómbrame las más importantes. Bueno, desde Viviana Llibelo y Chiquiquirá Delgado, que tú la nombraste, Cintia, toda la gente. Ana María Simón. Ana María Simón, toda la gente de Globovisión, todas estaban conmigo, Alba Cecilia Mujica, realmente, o sea, se me olvida. Con los ojos cerrados van a verte. Bueno, yo siempre he escuchado muy buenas referencias de Aldana Láser, siempre, toda la vida. Tú sabes que yo tengo un lema en el trabajo con Láser, ¿no? Tú puedes tener un resultado más o menos interesante, ¿no? Y eso se va a dar a pesar de que tú no tengas la suficiente experiencia. Pero hay algo más importante todavía, aparte del resultado que tú puedas tener, que es la seguridad en el tratamiento. O sea, estar seguro que la gracia no se te va a convertir en una morisqueta como lo vimos nosotros en Venezuela. Mira, pasado 5, 10 años de trabajar, Aldana se convirtió en un resolvedor de los problemas de los demás. O sea, llegamos a que... Resolver las desgracias de otros. Las desgracias que habían hecho otros. El 70%, ya soy muy de numeritos, llevo mucha estadística, el 70% de los pacientes que atendíamos eran complicaciones de otros centros. Y eso es lo más difícil. Cuando tú puedes reparar el daño que hace otro, es lo más complicado que existe. Estoy contentísima de tenerte hoy en Chica al Día. Guillermo, bueno, ya siento que nos conocemos de toda la vida. Ya te voy a decir, Guillermito, en cualquier momento. Bueno, si soy menor que tú, claro. Ah, sí, claro. Sí, sí, yo te aviso, Chiruli. Ya saben que cualquier cosita que quieran hacerse, vayan con los ojos cerrados, confíen plenamente que van a quedar espectaculares. No se pongan en manos de cualquiera porque es peligroso. Y la cara no puede uno correr el riesgo. Usted va al Dana Láser, le van a cuidar detalle a detalle, van a quedar espectacular. Y yo, mi amor, empiezo mañana mi tratamiento porque sí, porque yo tengo que estar en todas. Y ahí están todos los famosos, tengo que estar yo, mi amor, no puedo quedarme por detrás. Así, también Maffer, por favor, Maffer, tenemos que llevarla al Dana Láser también. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Andy Zalandi aquí en Chica al Día. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!